Pelota que va para Facundo, surge y marca el equipo de estudiantes, abre ese sector izquierdo, pelota que tiene que, pelota que tiene el Cuquita Olivera, sigue con la pelota el Cuquita, el Cuquita tiene el balón, el Cuquita lo vio así, lo vio así, lo vio así, viene el centro, segundo palo para Mateo, surge y marca el equipo de La Valleja en la mitad del campo de juego, pero recupera otra vez, otra vez el equipo de estudiantes, Carlos Sebastián Dutra, Dutra que juega cortita con Marcos Olivera, Olivera que proyecta para que tenga la pelota Vilar, Vilar que juega con Fabila, es Darwin Fabila que tiene el balón, tira la pelota, Fabila rebota, recupera otra vez Marcos Olivera, el número 5 Olivera tiene la pelota para el equipo de estudiantes, Olivera que tira un pelotazo hacia el otro lado, surge y marca otra vez el equipo de La Valleja, tiene la pelota el jugador Trinidad, pierde la pelota, resbala Trinidad, le van a pegar al arco, no tabla el golero, no tabla el golero, salvó a La Valleja otra vez González, la tiran afuera, hay un tiro de banda que va a corresponder al equipo de estudiantes, que quiere el primer gol, fue yo, exactamente, error gravísimo en la salida, le pegó muy bien Matías Barbosa, pero supo, gol, 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 del equipo de estudiantes, notable centro, notable centro, después de una pérdida de balona, del equipo de La Valleja, agarró la pelota, el cuquito Olivera, tiró el centro Olivera, y sacaría, y el brasileño, y el morocho, y el que no está a punto todavía físicamente, lo cabeció al primer palo, nada que hacer para González, ahora el equipo de estudiantes, uno, La Valleja cero, sacarías el gol, exactamente, y bueno, mientras comentábamos la jugada anterior, se veía venir el gol de estudiantes, era el equipo que estaba jugando ahora, en el segundo tiempo prácticamente solo lo decíamos, dos equipos diferentes parece que están jugando el mismo partido, porque ahora Matías Barbosa en la anterior, le había pegado un bombazo frontal, no resolvió de la mejor manera Marcos González el cepillo, pero en la segunda distracción de la defensa, se coló muy bien, pero muy bien, sacaría, escabeció solo, en el segundo palo, nada que hacer para el cepillo, gana, justificadamente, en este segundo tiempo estudiantes, 1 a 0 frente a La Valleja, aquí en el Goyenora, zorrilla, más fútbol, para más gente, Relata, Pablo Ponce, Tiro de esquina para el equipo de estudiantes, va a venir el centro, viene el centro a la mitad del área, pierde la pelón, Gol, 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 del equipo de estudiantes, perdió la pelota en esta, perdió la pelota en esta, Marcos González, el muy bien, el muy buen golero que tiene el equipo de La Valleja, y concreta el equipo de la media y media, en el corazón del área y de cabeza, el segundo gol ahora, hay otro gol para el equipo de estudiantes, ahora, estudiantes 2, La Valleja 0. Exactamente, gran golero que es Marcos González, pero fue un centro espectacular, era olímpico, era un gol olímpico, la sacó como pudo Marcos González, el popular cepillo, y en el rebote, hay un gol de cabeza, queda sentido, el jugador de estudiantes también se vuelve a dar una jugada rápida, muchos pensaron que podía llegar a anularse el gol, es completamente válido, gana el equipo de la media y media, 2 a 0 ahora, en el equipo de Goyenola, y gana perfectamente justificado. Zorrilla, más fútbol para más gente. Relata, Pablo Ponce. Relata, Pablo Ponce.